El pasado jueves en la emergencia del Hospital General Atlántida en La Ceiba fue atendido un menor de cuatro años, presuntamente violado por un perro. El niño tuvo que ser intervenido, confirmaron los médicos del centro asistencial. Es una historia muy poco creíble acerca de la agresión sexual de un niño de cuatro años por parte de un perro que tenían en la casa. Fue ingresado por la emergencia y los familiares, los padres, argumentaban que fue el canino, el perro, el que agredió sexualmente al niño. El caso está en investigación ahorita. Lo importante era atender al niño en ese momento, que fue llevado, trasladado a quirófano, donde el cirujano de turno le reparó las lesiones que el niño presentaba. Por lo extraño del caso, las autoridades del centro asistencial notificaron lo sucedido a los entes policiales, porque no descartan que en el hecho estén involucrados personas adultas, allegadas al menor, quienes para evadir la responsabilidad, pues están culpando al animal. Sí, es lo primero que uno debe de sospechar, ¿verdad? Alguien por ahí dijo también que algún pervertido también incitó al perro, ¿verdad? Y eso también puede suceder, ¿verdad? De que provocó para que el perro también abusara del niño. Pero todo eso, como les digo yo, no lo podemos ahorita evacuar todas sus preguntas y todas sus interrogantes. No podemos porque no tenemos toda la información oficial del caso. En tanto, la Dinafi y el Ministerio Público ya tienen conocimiento del extraño caso y de oficio comenzaron sus propias investigaciones. Gracias.